Muy bien, vamos a ver los goles, minuto 33, el centro de Iberbia, va a esperar, va a esperar hasta que se vayan acomodando y que va llegando Núñez, le pega, no sé si del todo pleno pero la pelota cruza, pega en el palo del gol de Barrientos, aquí un túnel y esta definición genial, genial porque tiene calma para aprovechar el espacio despejado y poner la pelota junto a un palo, aquí Caffaratti que da un rebote, lo capitaliza Fernández, dispuesto a eso y la corrida por un costado donde se mueve mejor Pereira, una vez, dos veces para afuera el centro y se la lleva por delante Mayorga.